Ayer te di pasar con ella del brazo y sin que él lo notara te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías después que me juraste que no la quería Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida ni he de verte ajeno pues sin tu cariño no vale la pena ¿Por qué, dime por qué me has engañado? Sí, todo lo que tú has querido que yo siempre te lo he dado ¿Por qué te burlas de mí, agordito mío? ¿Por qué, después que te he querido me das tan mal pago? Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si he de verte ajeno Pues sin tu cariño no vale la pena No vale la pena Yo tengo y no tengo amor Y esto me quita el sosiego Estoy rondando la fila Pero no alcanzo, no llego Solo me llega su olor Igual que si fuera un ciego Ciego, ciego Solo me llega su olor Yo tengo y no tengo amor No te acuerdes, no te acuerdes más de mí Nuestro amor, nuestro amor no puede ser Entonces, de este querer ¿Qué hacemos? Dímelo a ti Me es igual, me es igual Tíralo al río O mejor, o mejor Tíralo al mar ¿Por qué lo voy a mirar? Se me iba a morir de frío Pues entiérralo en la arena Pues entiérralo en la arena No porque retoñaría Y a ti no te gustaría Verme florecer de pena Pena, 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 pena Verme florecer de pena Te希望 Diosigen Señor Él ¡Gracias!